Lectura del Libro de la Sabiduría Se decían los impíos, razonando equivocadamente, acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley, y nos reprende contra la educación recibida, presume de conocer a Dios, y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios, su sola presencia nos resulta insoportable, lleva una vida distinta de todos los demás, y va por caminos diferentes, nos considera moneda falsa, y nos esquiva como impuros, proclama dichoso el destino de los justos, y presume de tener por padre a Dios. Veamos, si es verdad lo que dice, comprobando como es su muerte, si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará, y lo librará de las manos de sus enemigos, lo someteremos a ultrajes y torturas, para conocer su temple y comprobar su resistencia, lo condenaremos a muerte ignomiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Así discurren, pero se equivocan, pues los ciega su maldad, desconocen los misterios de Dios, no esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Esto es, Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice, alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía al Señor, y no olvide sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. No estás siempre acusando, ni guarda rincón perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre los que lo temen. Como diste al oriente del ocaso, así, aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, recorría Jesús Galilea, pues no querían dar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieran marchado a la fiesta, entonces subió él también. No abiertamente, sino a escondidas. Entonces, algunos que eran de Jerusalén dijeron, ¿No es éste el que intentan matar? Pues mirad, como habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que éste es el Mesías? Pero, ¿este sabemos de dónde viene? Mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, gritó mientras enseñaba en el templo. A mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese, vosotros no lo conocéis. Yo lo conozco, porque procedo de él, y él me ha enviado. Entonces, intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Esto es, Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, el pasaje del Evangelio de Juan, nos presenta a Jesús hablando acerca de su relación con los líderes religiosos, y la importancia de seguir la voluntad de Dios. En el contexto de la fiesta de los tabernáculos, Jesús decide ir a Jerusalén a pesar de la oposición de algunos de sus hermanos y de los líderes religiosos que querían matarlo. Lo que más me llama la atención de este pasaje, es cómo Jesús se mantiene fiel a su misión a pesar de la oposición y el peligro. Él sabe que su vida está en peligro, pero aún así sigue adelante y enseña a la gente acerca de la verdad de Dios y de su papel como el Hijo de Dios. Jesús también habla de la importancia de seguir la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Él dice que aquellos que hablan de su propia autoridad no son verdaderos, pero aquellos que hacen la voluntad de Dios conocen la verdad. En resumen, este pasaje del Evangelio de Juan nos recuerda la importancia de mantenernos fieles a la voluntad de Dios. Incluso cuando enfrentamos oposición y peligro, Jesús nos muestra que la verdadera autoridad vienen de Dios y que debemos estar dispuestos a seguir su voluntad en lugar de seguir la voluntad de los hombres. Finalmente, este pasaje nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios y nuestra disposición a seguir su voluntad incluso en momentos difíciles. Que la bendición de Dios quede con todos ustedes. Gracias por ver el video.